Hola amigos, nuevamente en el marco del cuarto encuentro César Vallejo vive más allá de las fronteras a desarrollarse este 3 de febrero en la alianza francesa aquí en Miraflores estamos con un nominado más a lo que va a ser la institución honoris causa Andrés Justino Cruz Espinal, vamos a descubrir de quien se trata este personaje natural de Arequipa cuéntanos Andrés, naciste en Arequipa un poquito la parte inicial para que la gente vaya descubriendo poco a poco finalmente quien es nací en el distrito de Toro, provincia de la Unión de Corte de Arequipa en el año 1960, un 30 de diciembre mis padres son profesionales de Málaga soy el séptimo número ascendente de Málaga cuando tenía un año, mis padres se divorciaron mi madre por razones de economía, dependencia y privacidad migró de la Unión, de lo que es el Colca lo que es este, migró hacia Camaná en esos tiempos forestes, me dice que se demoró 20 días solamente me dejó con dos años se llevó a Camaná, se instaló estudió en la noche hasta tercer grado de primaria dice que las mujeres en ese entonces no podían estudiar en la ciudad era vacío mi mamá este año cumple 16 años ¿sí? ¿está vivo? ¿está vivo por allá? sí, entonces... ¿vive por allá? actualmente vi en Arequipa entonces mi mamá para no tener problemas me entregó a mi madrina que vivía en Camaná ¿te criaste con tu madrina? yo me crié con mi madrina y mi padrino ¿y ellos viven allí? ellas fallecieron, vivían en Camaná ¿te educaste en Camaná? así es, me eduqué en Camaná nos hice de la Sierra a la Costa, me crió allí he tenido todo ¿qué recuerdos tienes de Camaná? los mejores camiones sin zapatos grité, canté, comí frutas y estudié y me incentivaron los valores mi trabajo, los redes y la palabra es ley ¿cuándo te conviertes ya en... bueno, más allá de haber estudiado en la primaria y la primaria te animas por estudiar derecho, ¿por qué? tengo otra letra más o menos el año 75 me visita un tío que era policía de la Guardia Civil y me dice, hijo, si puedes te ayudo y yo miraba, mi tío que era bien presentable, impecable con la semilla bien brillosa de brazo quería que seas policía quería que seas policía y yo de verdad no tenía ni idea por acá entonces por curiosidad le dije, este... cuando termine el quinto secundario tío detrás, ayudarme y de paso el quinto fue un... su oficina de ejercicio al colegio nacional se lo hacía más grande a la policía emblemática actualmente a invitar a todos aquellos que querían ir pues al ejército a la fábrica a la marina y a la policía y me dijo y los que vayan a hacer servicio militar tienen un contagio a favor ah, dije, por ahí voy me fui a asesor militar a Targa en el año 77 y me dijeron a la semilla un año y me di cuenta que... algo que se aprendía y algo que se ilumbraba la formación la rectitud y ahí, este... postulé la escuela militar y su amigo donde crecé por... 1200 soles más o menos para la garantía ¿te pedía la garantía o te pedía la bala? no, la garantía la garantía la bala casi estaba bien apoyada porque había varios familiares la... la garantía fuerte y en ese entonces hubo pues el crecimiento del río a mis padres se llevaron casi dentro de sus chancras un problema pero... de ahí yo pasé este... como becado a la escuela de labor civil ingreso en el año de abril del 84 actualmente soy superior de la policía su bachiller de educación y abogados luego entonces finalmente se hace trabajo porque ustedes tienen ingreso libre para ingresar... solamente cuando son oficiales los oficiales hacen un poco postulación si postulación de la universidad ya pensando en un futuro diferente porque yo tengo una especialidad en la policía que es todo lo que es en la policía de Chile tengo la especialidad para peritos dentro de la institución y también peritos fuera de la institución pero no es un perito de la policía y... por qué van a cantar para mí en... por qué y... los... mitos por ejemplo se transportan a la gente frenan a la hora que da la gana aceleran conquiste hay un problema en seguridad vial ¿ustedes no tienen un reglamento que lo sancione totalmente? si... lo que pasa es que hay una situación informal en cuanto al control de las... de las unidades y de los operadores no se cumple la IEA ¿qué se puede hacer para que se cumpla? para mí primero formalizar la empresa porque hay una empresa tiene cascarot tienen logo tienen... tienen todo pero primero hay políticas de eficiencia y eficacia en el servicio que deben ser de calidad en este caso no hay eso solamente buscar lucro antes se aducían de que era la gasolina que era muy cara entonces no conviene apagar el carro o no conviene frenar si no hay que apagar el carro no se ahora ya cambiaron a gas y... y... muy buenos administradores de los 200 300 empresas que están registradas en la municipalidad de Lima dos o tres son formales por ejemplo un poco contradictorio debe llamar la atención de un poco periodista analítico es... la empresa de Lima nació distinguida por la municipalidad metropolitana de Lima si hablamos de deuda salen de hoy más de 660 millones al Estado si hablamos de Orion tiene tres empresas que están subordinadas por reviviendo la ley respecto al funcionamiento de unidades y nadie dice nada si hablamos de Orion hay... destaqueo que está ahí de... fuerte que han estado en la mafia anterior pero nadie dice nada es... Orion que es uno de los conductores acropean que es un instituto de Guamán que es un instituto periodista tuvo duda y muchos que invitan las mismas situaciones vulnerables los derechos de pasión del cartón e ingresan a los carriles con la temeridad de casos y medir las consecuencias entonces lo que falta acá es no será ninguna autoridad que fiscalice correctamente lo que hacen estos transportistas sino que dentro de la empresa también se sanciona administrativamente lo que hacen mal y lo que no es equiparlos que lo buscan son nuevamente los réditos económicos ahí está el problema ahora con la preparatoria de las escuelas de conductores también en Perú el problema falta de fiscalización directa aparte de la ciudad ¿sabes qué? quiero cambiar de licencia el curso está mil soles te pago mil y me da mi sufrido mañana la situación es para las instituciones aprender escuchar clases y mostrar nuevos horizontes del cambio del contexto de estrategia de seguridad ciudad y estrategia de seguridad vial no tenemos ¿y quién es la máxima autoridad en este tipo de...? Tienen muchas autoridades ¿también podría ser ese un problema? ¿no se sabe cuál es el problema? muchas autoridades y tengo un paralelo por ejemplo en el caso el caso del jovencito que por accidente de tránsito es porfito es víctima de un joven que se la cae en la piel en el punto de playas municipalidad comprometida es toda la que tiene en el litoral parte de prácticamente hablando tenemos la municipalidad metropolitana tenemos la autoridad autónoma de costa ver todo el mundo se tira la pelota cuando hay quiere decir yo debo de asumir a partir de ahora yo debo hacer esto siempre en el Perú hacemos eso ¿no? cuando las cosas son buenas yo soy cuando las cosas son malas él es y eso no cambia la historia somos tiraderos lo debemos asumir ¿no? yo asumo porque cometí una ambición de no cumplir en el periodo tal tales obras preventivas nos falta la capacidad preventiva nadie dice nada que no va a ser un portal y eso no debemos esperar también tienes una situación de técnico profesional en educación para adultos si esto tiene que ver con educación para adultos porque la mayoría de los que manejan son adultos justamente ha intentado vincularte y que has descubierto he descubierto que hay muchos que ya como dicen viven por vivir y no piensan en que para la educación no hay edad para mejorar su calidad de servicio siempre tienen que saber un aspecto mejorar su aspecto conductual el aspecto cognitivo el aspecto de salud cambiando la estrategia de consumo también en este tiempo ¿no? comen como fin para la mente ellos comen para vivir no viven para comer cuando acá deben de comer lo racional lo puntual de alimentos que no le tengan como el cáncer o le tengan enfermedades como el cáncer ¿no? no lo ven así tienen que ver morutina consumen morantes triglicéridos chancho media tele de noche que sea la fritura mejor cuando eso le genera un daño para la actividad ocupacional que llevan ellos por ejemplo en el caso de de las multas a las sanciones ¿las sanciones son lo suficientemente drásticas como para que el tránsito funcione bien? no o tu crees que son muy suaves y por eso que hacen lo que le dan eh acá hay dos aspectos el primer aspecto de tener mejores ingresos económicos que se deben revertir en la situación del transporte se revertir en otras actividades es eso el rectorado no se convierte en la historia en la actualidad lo que se tiene que hacer acá es fiscalizar que cumplan las normas que pague y que se sancione administrativamente tanto a la licencia como a la empresa que no cumple los objetivos con la cual ha sido licitado cumplir la culpa malpetar a los pasajeros para que no haya violaciones para que no haya pis a pis a pie derecho yo he visto en la constitución que en ninguna parte dice que para descender de un vehículo es el derecho público tengo que ser diestro y si yo soy siniestro no tengo derecho a descender te caño aparte que me caigo digo no veo derecho y cuando yo se fingirlo que me haría impedir el libre tránsito si es un derecho vulnerable a la libertad ahora y si soy discapacitado no bajo nunca o caso horror este ya le deben ya creo que está en ordenación ya deben ingresar los vehículos que tienen estructuras para discapacitar lo que se tiene cumpliendo discapacidad ya está reglamentado tipo Europa ahora en el caso de lo que normalmente seguramente una persona aquí en Lima ya está acostumbrada y no nota la diferencia porque yo he conversado con algunos y para ellos es normal pero uno que viene del extranjero eh los micros cuando le dan la gana acelera y frena bruscamente entonces durante todo el trayecto el el la persona que va viajando está rico pues o te va para un costado o sea te vas para adelante y te vas para atrás o sea no hay un respeto a que viajes tranquilo porque esa desesperación para manejar se nota una diferencia como que acá todo el mundo estuviera desesperado por llegar a un determinado paradero a la velocidad pues de la que de la que más no le interesa al conductor si es que hay que frenar por frenar por lo hace y si te vas en la crisis y mira todo el mundo se vuelve adelante y se vuelve para atrás bueno que se puede hacer al respecto no hay una una forma también de fiscalizar eso justamente en la propia conducción hay una inseguridad cuando hay aceleramientos aceleramientos de grupos o maniobras generarias y eso lo hacen no solamente los buses o los casmicros sino también los taxistas los taxistas los taxistas para todo el mundo es que justamente por ejemplo hay un exceso de número de taxistas que son informales en los transportes públicos también hay un montón de vehículos que han sido flotas ya dadas de baja pero sin embargo usufruitan el logo los colores la tarjeta de circulación entonces aquí lo que tenemos que hacer es todo cambio va a dar a alguien y va a dar a otro no lo hacemos somos dependientes generosos aparte de eso por ejemplo la medida de vehículos que son por ejemplo que quieren ganar al tiempo yo creo que yo sepa ninguna persona ganar al tiempo si no nos deberíamos a dudas aparte de eso cuando un vehículo pues este va con la medida por el conductor accionando actividad de freno hay que comprender que ese vehículo muchas veces no tiene SOA y la pregunta viene cuando se lesiona que no tiene con su recubrio vamos a un hospital nacional cinco horas para que se salgan una plata entonces ese gran problema es que no solamente que todo tenga SOA sino que todo se cumpla y se auxilie con prontitud haciendo una cercana hay unos auxilios que son a media cuadra demoran cinco horas o hay auxilios que el hospital está aquí y se saldría al hospital durante 20 horas y cuando llega muerto el gran problema si hay una serie de intereses primero el monopolio de la de la de salud segundo las aseguradoras convergen a un precio y aparte de eso de que los usuarios tampoco conocen sus derechos vos sabes que es casi de COFI decirles que está cumpliendo un mal servicio y que es casi la empresa gracias Raúl bueno volviendo a tu parte inicial cuando viajas a los pueblos la velocidad es un poco más moderada no es tan descomunal como la de Lima o tu crees que también Cananá a Equipa ya está ingresando a convertirse con el ejemplo con el gran ejemplo de Lima en el estado que tiene Lima quizá también trató con la inseguridad hay que tener presente que ya por allá está tomando un poco de consciencia de la película de la SUTRAN también se ha centralizado la comunicación no es tan buena como si quisiera pero ya hay controles también contra la velocidad los pasajeros ya conocen que uno puede agarrar y hacer la queja directa a la SUTRAN o tomar una foto una filmación un vídeo y lo lleva y vale como sanción lo que sí te digo es los sitios donde hace ingresos a la sierra a veces no hay control con las unidades a veces el conductor está borracho está con exceso de estrés con cansancio presente imposible y de la arranca ese gran problema es los sitios alejados del control de la sociedad ok bueno tu gran aporte entonces dirías tú que tiene que ver con todo lo que es seguridad vial también me mencionabas el Instituto Peruvano del Carto de la SUTRAN si que globalmente que dirías tú cuál es el aporte más importante de Andrés Cristino al Perú dentro de su mi gran aporte es como un provincial pues este que mi mente es entrevistadora es que se conozca primero de la seguridad vial ni siquiera conocemos el día de la seguridad vial del Perú no conocemos el día de la semana de la educación vial ¿cuándo es? la primera semana de septiembre era del año 75 el gobierno del pacto y la y el día de la seguridad vial es el tercer domingo de octubre de cada año y seguridad vial es cuidar nuestra vida pero qué voy a cuidar si no sé qué cosas hago no sé qué tránsito qué movimiento y no sé qué transporte qué servicio y ese cúmulo de desconocimiento lo que viene la inseguridad ciudadana es con la Naciones Unidas para los ciudadanos y por el contrario maneja el peor maneja el peor y lo que es más tantas oportunidades hagan que es comunidades municipalidades provinciales distritales sectos poblados consejo nacional gobiernos regionales policía nacional policía de tránsito etcétera etcétera ministerio salud ministerio de justicia ministerio público con todas las involucradas en la problemática y ninguna siquiera dice el pie de seguridad vial es el camión para transitar a pie en vehículo el día de la seguridad vial es el día en que debemos amarnos con más de una autestima en nuestra vida que corta que va a haber riesgo siempre pero hay que tomar medidas preventivas precautorias para evitar los riesgos no hay que hacer y el día de la seguridad vial debe ser todos los días porque si no a eso quería llegar a eso quería llegar como diga la madre a eso quería llegar debemos ir de menos a más porque yo te digo es muy doloroso hablar de la seguridad vial cuando alguien le es víctima diciendo mi suegro fue atropellando fuga antes de ser policía y ya no pude estar con las dos ¿porque era tu ser? o porque no tuviste no tanto por eso sino que el dolor que queda como un ejemplo de trauma en la familia y aparte de eso que veíamos que las cosas desde el punto de vista de acá sean incompletas no solamente los problemas vienen con la muerte sino que los problemas se acrecientan con la muerte súbita abrupta y yo me pregunto ahí ¿porque eso? porque justamente no hacemos lo que debemos suceder bueno ya para terminar dirígete al público y a darle un escarmiento imagínate que estás en una conferencia un pequeño escarmiento el día 3 de febrero pues te esperamos en la Alianza Francesa Andrés Justino Cruz Espinal un provinciano que va a ser distinguido en esa ceremonia especial que anualmente realizamos la Fundación Universidad Hispana el Instituto de los Negros y la Alianza Francesa Bueno agradecerte por esa oportunidad que me brinda y el público presente y oyente respecto a que el querer es poder nosotros los provincianos tenemos que tener un carácter emergente luchador en base a a nuestros ancestros ¿no? porque yo estaba leyendo una parte de los incas y esa estructura algunos países extranjeros lo llevan y porque nosotros avergonzamos y nosotros podemos trabajar de sol a sol por nosotros mismos y cambiar la actitud crece la economía decrece la educación crecen los objetos respecto a su moto pero no crece la prevención y la prevención en Perú es ponerle un parche al chavo de noche después que sucede el hecho hay autoridades y cuando antes del hecho nadie hace nada hay que hacer algo lo que a mí nos hace es ganar y es el momento que cambiemos por una seguridad ideal más perfecta más segura por una inseguridad ciudadana que debe de crecer por nuestros actos no alejarnos prevenir antes que la ventana más vale perder un minuto que la vida un minuto y hay que acostumbrarnos a leer todo lo que sirve para mejorar nuestra calidad de vida gracias gracias a ti y una raza gracias